¿Es un fondo de pensiones atractivo el que tenemos en República Dominicana? Me decías que tenía muchas cosas como pendientes todavía, pero ¿es una herramienta buena la que tenemos en nuestro país? Si se completa lo que falta, sí. Pero el país tiene un problema que no es de pensiones. El problema que tiene la República Dominicana es de mercado laboral. En dos sentidos. En primer lugar, el 60% de la población trabaja en el mercado informal, trabaja en la economía informal. Por lo tanto, no cotiza el sistema de pensiones. Por lo tanto, incluso puede que haya mucha gente que esté pidiendo el 30% y a lo mejor no tiene nada porque no ha cotizado. Eso por una parte. Eso es un gran problema. El otro gran problema es que los salarios son muy bajos. Al ser los salarios tan bajos, se junta mucha gente que está fuera del sistema porque no cotiza y otra gente que tiene los salarios muy bajos. Entonces, hay que trabajar en esas dos direcciones para que el sistema realmente cubra. Si me dejas explicar que lo que tenía antes el país, antes del año 2000, el sistema de seguridad social, por llamarlo de alguna manera, que tenía el país, probablemente las personas que nos están escuchando en este momento desconocen que la mayor parte de las pensiones que se pagaban entonces no las pagaba el Estado Dominicano. Las pagaba la Seguridad Social de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y por qué? Pues porque el único que pagaba pensiones era la Seguridad Social norteamericana a los dominicanos que habían emigrado allí y pagaba prácticamente la mitad de las pensiones que se pagaban. El Estado Dominicano, el sistema dominicano previo, que era un sistema de reparto y que era sinceramente un desastre, ese sistema pagaba escasamente el 12% de las pensiones que se pagaban en el país. Hoy en día, las personas están ahorrando, tenemos ya ahorrado cerca de un 15% del Producto Interno Bruto y a medida que la gente vaya llegando a la edad de retiro va a ir teniendo cada vez mejores pensiones. Insisto, falta mucho por hacer, pero estamos en un camino que inició la ley del año 2001 y que era un camino de modernidad y de adecuación a lo que los países más desarrollados tienen. Hay mucha gente que opina que las AFP, los fondos de pensiones, están haciendo millonarias a costa de este dinero que depositamos todos los trabajadores. ¿Es normal este sistema o es exclusivo de nosotros? No, que va, que va. Y además, perdona que dé mi opinión sobre eso, yo creo que es una falacia. Es una de esas cosas que de tanto decirse se quedan como verdad. Las AFPs cobran ahora un 1,20% de los fondos administrados, pero están dando una rentabilidad de las mejores, si no la mejor en los últimos cinco años, es la mejor de América Latina, una rentabilidad del 10%. ¿Tú le darías a gestionar tus ahorros a una entidad financiera que te cobrara un 1% y te devolviera un 10% de rentabilidad? Ahí podemos decir si es caro o no. Lo que sucede es que se está midiendo la rentabilidad que obtienen las administradoras de fondos de pensiones, se está midiendo en base al capital que pusieron, que es un capital pequeño, no en base a las inversiones que hacen, no en base a la gran cantidad de dinero que administran y no en base a la gran cantidad de afiliados que tienen. Realmente, a cada afiliado, a cada afiliado, su AFP le cuesta en promedio 60 pesos al mes. Eso es lo que le cuesta a cada afiliado su AFP. 60 pesos al mes. Sí, 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 60 pesos al mes. Pero eso nadie lo dice. No, no, son lo contrario, que se están haciendo millonarios. Claro, claro, son cifras. Todos sabemos que las cifras se pueden interpretar como se quieran interpretar. Pero lo que sí es cierto es que si alguien me cobra 60 pesos al mes y me da una rentabilidad, mira, José Enrique, de la pensión final que va a cobrar cualquier domínica, hay una parte que puso él de su salario, hay otra parte bastante mayor que puso la empresa y luego un 50%, la mitad de la pensión, es la rentabilidad que la AFP habrá ganado a lo largo del tiempo. Es decir, las AFPs están doblando la cantidad de dinero que se está aportando al plan de pensiones y eso no se dice, pero eso es una realidad. Y eso son parte de esas, digamos, carencias de información que hacen algo que yo he vivido perfectamente en el país, lo conozco bien y lo sé, hace que se vea, como se vio hace unos cuantos años que el villano de la película era la banca, pues ahora los villanos de la película, los malos de la película, son las AFPs. Y las AFPs ni son santos ni son demonios, son entidades que hacen su trabajo lo mejor que pueden, que se equivocan, por supuesto que se equivocan. Pero la culpa, digamos, de que el sistema no funcione tal como estaba previsto no es especialmente de las AFPs. La culpa es de todo lo que no se ha desarrollado. Pero es mucho más fácil buscar un enemigo común y darle, como decimos aquí, darle cera a ese enemigo común. Así es. Bueno, interesante análisis. Hemos aprendido mucho. Miralba. Gracias. Así es. Es muy bueno escuchar la opinión de este experto que nos ha acompañado en el día de hoy sobre un tema que ha generado mucho debate público, mucho debate en todos los niveles, pero siempre es bueno escuchar la opinión de una persona con tanta base técnica para explicarnos muy bien por qué, si bien ese dinero es nuestro, no debe asumirse para, como decíamos en la introducción, para que salga de los trabajadores el costear una crisis que no es nuestra culpa. A mí hay dos cosas que me llaman muchísimo la atención. Primero, que es verdad, que a veces no caemos en la cuenta de que solamente el 30% del mercado laboral es el que está cotizando a la Seguridad Social por una coyuntura, como decía, que el otro 60% es un mercado informal. Entonces, hombre, este 30% podría decir porque yo tengo que asumir una crisis que es del 100% de todos, porque lo tengo que asumir con mi fondo de pensiones, que lo asuma el gobierno con otros cuartos, ¿no? Y luego está el tema de que la rentabilidad de las AFP, que también nos han vendido, que se están haciendo millonarias, pero que en realidad lo que están haciendo es rentabilizando en un 10%, si no me equivoco, me explicabas, ¿verdad, Diego? Sí, 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 así es. El dinero que todos nosotros estamos depositando y que al final ellos van a devolver en aproximadamente un 50% en el momento de cobrar la pensión, ¿no? Exacto, exacto. Van a incrementar un 50% el dinero que nosotros hemos puesto como afiliados. Yo creo que hay un problema grandísimo de comunicación por parte de las autoridades, que desde el momento que se puso todo el sistema de pensiones debieron de abocarse a explicarle estas menudencias a la gente para que las entendiese y no estuviésemos a estas alturas con este tipo de cuestionamientos y menos con legisladores en la Cámara de Diputados solicitando cosas que parecen impensables en un legislador. Sí, 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 si me permiten un poco como resumen de todo esto, es como si decimos que tenemos un Jaguar, un carro buenísimo, pero no inflamos las ruedas y no le ponemos gasolina y como el carro no funciona le echamos la culpa al conductor, al chofer. Tenemos una buena ley, de verdad, es una buena ley. En su momento era la mejor de las leyes comparadas con respecto a los otros sistemas de pensiones de la región, era la mejor porque se hizo bien. Es el modelo chileno, ¿verdad? Pero no es, sí, sí, pero no es, no se basa tanto en el chileno como en el mexicano, que era un modelo más avanzado que el modelo chileno y aprendió, o sea, los legisladores de aquel momento lo hicieron muy bien porque aprendieron de todo lo que se había hecho mal de los otros países y ya no lo pusieron en la ley y de verdad era una ley muy buena en su momento. Ahora tiene, por supuesto, 20 años después hay que hacer reformas. Habría eso mismo, habría que hacer ajustes. Claro, claro. Hay que hacer ajustes y sobre todo hay que desarrollar lo que no se desarrolló y que está en la ley, y que está en la ley. En la ley se dice, por ejemplo, que los cuentapropistas tienen derecho a la seguridad social y no hay ningún cuentapropista en la seguridad social. Se dice en la ley que se pagarán pensiones mínimas a las personas que no tengan capacidad de ahorro y no se pagan pensiones mínimas. Se ha empezado ahora a pagar 5.000 pensiones mínimas, pero es muy poquito. O sea, hay muchas cosas que no se han desarrollado que harían que eso que hoy en día quizá ya no sea un Jaguar, pero sigue siendo un carro bueno, pudiera funcionar bien. Lo que pasa es que, claro, si no le ponemos gasolina, eso no anda. Y entonces sí, podemos decirle al chofer, en este caso a la FP, que lo está haciendo muy mal. Vale. Bueno, es una forma de hacerlo, pero probablemente no es la correcta. Diego, muchísimas gracias. Ustedes. Hemos conversado con Diego Valero, quien es doctor en Economía de la Universidad de Barcelona y experto en sistema de pensiones. Diego coincide con expertos del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, quienes advierten que desembolsar el 30% de los ahorros de las AFP, como plantean varios legisladores, pudiera ser peligroso para los trabajadores porque con ellos estaría costeando una crisis de la que los trabajadores no somos responsables y cuyas respuestas tiene que darnos el gobierno. Hablábamos el tema a profundidad con él, quien es además asesor de organismos multilaterales y del Parlamento Español en materia de pensiones. Gracias, Diego, por esta charla tan interesante y educativa.